noticias de venezuela y el mundo embajador de los eeuu embajador james story exigió a maduro cesar el hostigamiento en contra de las ong en venezuela y se levanta muy furioso en contra de lo que está haciendo esta dictadura pero jorge reaza le dio respuesta le contestó jorge reaza que un canciller de colombia un funcionario colombiano en su momento dijo que arreaza no se deja guiar no se deja dirigir y todo lo critica porque para eso fue puesto por el régimen de maduro noticias actuales 24 7 noticias al instante el embajador para la oficina ester de los eeuu para venezuela james story exigió este martes 2 de febrero el régimen de nicolás maduro que cese el hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales ongs en el país es que la dictadura está persiguiendo las ong porque están llevando alimentos si no quieren tener una competencia señores esto lo estoy explicando yo francis news lo que pasa que si el control social ellos lo estarían haciendo mediante los alimentos mediante la comida si las ong le llevan ayuda le llevan medicina le llevan agua a las poblaciones pues la dictadura no va a tener con que chantajear al pueblo te imaginas el mundo y venezuela sin ong le dijo story a la dictadura si sin quienes trabajen por el bienestar social en situaciones de riesgo y pro y población vulnerable defienden los derechos sociales y la libertad de expresión ayudan a personas enfermas es hora de que maduro deje de hostigar a las ongs protejan un ong venezuela expresó en su cuenta en la red social de twitter no obstante la presión de story no pasó desapercibida por el canciller del régimen de nicolás maduro jorge arreaza esta forma de que se ha estado quejando story le dio una respuesta a reaza al embajador estadounidense y dijo que esto le ha parecido absurda esta solicitud del diplomático norteamericano además lo identificó con un emoji de payaso absurdo digno de un payaso esta fue la respuesta que le retuitó jorge arreaza al embajador de los eeuu cabe destacar que la dictadura de nicolás maduro apresó digamos trabajadores dirigentes de las ongs y esto ha causado un fuerte revuelo a nivel mundial y es que la dictadura exige que liberen a quienes tienen prisioneros de su conveniencia como es el caso de alex a vemos que alex ha detenido en cabo verde que hay un fuerte hermetismo sobre el caso de saque no se está hablando es algo muy extraño lo tienen viviendo en una casa a alex a porque le dieron casa por cárcel pero mientras a quienes tratan de llevar ayuda a venezuela de las ong los tienen como presos políticos porque esto es un acto político que está haciendo la dictadura para que el pueblo no se entere de lo que está ocurriendo y para que no puedan recibir alimentos y no poder llevarle el control social al pueblo por eso los detienen para que el pueblo no vea la luz a ellos no le importa la educación no le importa que el pueblo sepa lo que está ocurriendo por eso historia ha denunciado y ha dicho que deben ser liberia liberados de forma inmediata estas personas de las ong detenidas por la dictadura comparte suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo